Bueno, es momento de dar un vistazo a las condiciones climatológicas. Pasamos rápidamente con Iris Berrios, quien no tiene el informe. Adelante, Iris. Muchas gracias y feliz inicio de semana. Se podría decir que hoy hemos tenido un lunes bastante variado en el clima y es que amanecimos con neblina. Luego los cielos se despejaron y a medida se aproximó la tarde, la nubosidad fue incrementando y esto se debe a un sistema de baja presión, el cual nos traerá precipitaciones inclusive a esta hora en varios de nuestros condados. Ya comienzan a registrarse lluvias aisladas. El sistema de alta presión que tuvimos durante el fin de semana ya se aleja por completo de nuestra zona y con el clima estable. A partir de esta noche comenzaremos a recibir lluvias por lo menos hasta el día miércoles en horas de la mañana. Para esta noche cielos nublados, probabilidad de lluvias en la mayoría de nuestras zonas. 49 será la temperatura mínima aquí en la ciudad de Boston, Lawrence con 48, mientras que la más baja esta noche se estará registrando en Springfield con 42 grados. Los amigos de Worcester tendrán una temperatura mínima de 46 grados, mientras que en Connecticut, tanto Hartford como New Haven y Waterbury tendrán una temperatura mínima esta noche de 48 grados. Para mañana no olvides su paraguas ya que estará lluviendo prácticamente durante todo el día con la temperatura en el rango de los 50, 57 para Lawrence, 60 tanto en Boston como en New Haven, mientras que los amigos de Worcester tendrán 56, 58 en Springfield y en Hartford, mientras que mañana la máxima en Waterbury se espera que alcance los 56 grados. Ahora le echamos un vistazo al pronóstico extendido. Para mañana probabilidad de precipitaciones, la máxima en los grados de los 60, mínimas en 47 para el día miércoles, se espera que continúen las lluvias, lo único que tendremos un leve descenso en las temperaturas, la máxima alcanzará 45 grados, mínimas en 35 para el jueves, será un día mayormente nublado con una temperatura máxima de 44 grados. Es todo por mi parte, que pasen ustedes buenas noches.